Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Ángel de Brito. Vamos Ángel, la faca que tiene hoy. Un día nos tiene que tirar un chimento acá Ángel de aquellos, de esos buenos, buenos. Así que voy a decir, wow, que no lo haya tirado nunca. ¿Qué clase? ¿Hay alguno? Yo lo sigo todas las mañanas en LAMP, pero además lo sigo en Instagram. Digo, un día va a tirar un chimento. No puede ser ni mío, ni de Pampita, ni de Jimena, ni de Piquín. Ni de las bailarinas, ni de Jope, ni de Prada, ni de Codevilla, ni de Suar. ¿Y de quién? Ni de Guido Casca, ni de Laurita Fernández. ¿Y de Guileuco? Exacto, ni de Guileuco, ni de Luciana Geuna. No sé, no le quedan a nadie. Después me va a tener que tirar uno, Ángel. Señoras y señores, voto secreto. Impactó a Ezear con esa panza al aire. Viste que portó ese armario, la tapá ese armario, sacá la panza al aire ese armario. Pero diosa espectacular y me encanta cuando saca la panza al aire. Mirá si yo pudiera desabrocharme así. No, 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 no. Está embarazada. Señoras y señores. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Carlina Pampita Ardóez. Hola, mi planeta, mi vida. Dios, el 22 de julio todos ya estamos concentrados ahí en la clínica esperando. Diosa, eh, Diosa, tremendo. Vamos a estar ahí en el parto. Es un parto inducido. No, 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 parto natural. Natural. Ahí estaremos todos como Petra, todos filmando. Queremos ser parte del reality de Pampita. Todos queremos. Bueno, ser parte. Te lea al bebé. Yo no aparecí todavía, nada. A mí me llamaré. Señoras y señores, acá está la chica que se vive con esos pantalones que la rompe. Los futbolistas europeos se están volviendo locos. Señoras y señores. Y le voy a decir una cosa, cambié el target, cambié el target de los futbolistas. No me gusta, pero estoy un futbolista. Basta de futbolista, de cantante. Otra cosa queremos. Un herrero, un herrero, otras profesiones. Un albañero, un plomero, un gasista, otras cosas. Policía. Un policía, una fuerza de seguridad. Un médico de estos que salvan vidas. Un enfermero, un camisero, algo. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Jimena Abano. Señoras y señores, y el hombre que vino de España. El hombre, el mejor bailarín de la Argentina. El resto, no existen. Señores y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Hernán Piqué. ¡Hernán es el número uno! ¡Hernán es el mejor de todos! ¡Hernán es el mejor de todos!